Dios no es un Dios de coincidencias, ni tampoco un Dios de circunstancias. Aunque Dios se manifieste en nuestras circunstancias, Dios no es Dios de circunstancias. Él es un Dios de planes. ¿Tres personas entendieron esto? Dios es un Dios de planes. Tú y yo no nos movemos por casualidades, ni nos movemos porque esta circunstancia, nos movemos porque Dios tiene un plan para mi vida y una voluntad, punto. Cuando yo hablo mis ojos en la mañana, Dios tiene un plan para mí. Siempre les he dicho, amanezco vivo mañana, es porque Dios tiene un plan para mí. De otra manera, no hubiese levantado. Y mi esposa fuera un millón de dólares más rica. Dios no actúa por casualidad, ni menos por circunstancias. Él diseña un plan basado en su perfecta voluntad. ¿Me entendió? Cuando Dios responde a tu favor, cuando Dios actúa en su favor, no lo hace por casualidad, no lo hace porque tú estés en medio de una circunstancia, Él lo hace porque ya Él tenía un plan diseñado para tu vida, en ese momento y en esa circunstancia. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Sabes por qué? Porque al yo levantarme cada día, lo único que en mi vida va a suceder es la perfecta voluntad de Dios. Mi alma te alaba, Jehová. La misma Escritura nos dice a nosotros que nada obra por nosotros para amar. Si aquellos que aman al Señor, no me ha amado. Yo no soy un receptáculo de maldiciones. Yo soy un receptáculo de bendición del cielo. Mi alma te alaba, Jehová. Por eso es que yo no tengo que andar, ay, pastor, ore por mí. Llamando a pastores, amigos, porque desátame de una maldición que tengo. ¿Qué maldición y qué maldición? Si el día que yo acepté a Jesucristo, el Señor me libró de todo. Dice que fui una nueva criatura y que todas las cosas viejas pasaron. Y todas fueron hechas nuevas. Entonces, todo se fue. Tenemos que dejar esas sandeces que a veces estamos pendientes por las redes sociales. Que si culturas de maldiciones, repite. Amado, deje esas sandeces. Y vamos a ponernos a leer la palabra de Dios y a vivir por la palabra del Señor. Nosotros somos receptáculos de bendiciones del cielo. El enemigo se levanta contra mí. Pero no se levanta porque yo tengo una maldición. Se levanta porque ese es el trabajo de él todos los días. Hacer mi vida de cuadros. Pero él se levanta a hacer mi vida de cuadros. Pero hay uno que fue a la cruz del Calvario para darme una victoria por anticipado. Mi alma te alaba. Amado, el éxito o el fracaso. El éxito o el fracaso del creyente. ¿Sabes de qué va a depender? Va a depender de la habilidad para creer y confiar en el plan de Dios. Por arriba de las mismas dudas que podamos tener. Si hay algo que también tú tienes que entender y en muchas ocasiones te lo he dicho. Nosotros seguimos siendo humanos. Nosotros recibimos al Señor. Aceptamos al Señor. Fuimos lavados por la sangre del Cordero. Hemos sido transformados. Él ha puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros. Todo esto es una realidad. Pero hay una cosa que no podemos pasar de vista. Seguimos siendo humanos. Y como seres humanos, siempre amados, estamos expuestos a que en los momentos más difíciles nosotros tratemos de cuestionar qué es lo que está pasando. O sea, van a llegar ciertas dudas. Por eso tengo una palabra que se la quiero dar en Isaías 55, 8 y 9 que ya la hemos dicho muchas veces. Pero se la quiero enseñar en esta mañana en una versión que se llama la versión La Palabra España. Esta es una versión de una Biblia que se llama Versión Palabra España. Y me fascina mucho como está escrita esta porción de la palabra en esta versión. Y dice, mis planes no son vuestros planes. Mi proyecto no es vuestro proyecto. Oráculo del Señor. Eso es lo que significa Palabra del Señor. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así se alzan mis proyectos sobre los vuestros. Así superan mis planes a vuestros planes. Me gusta mucho. Es lo mismo que usted está leyendo en Reina Valera. La misma cosa. No hay nada diferente. Es la manera, el juego de palabras que se utilizó en esta versión. Y me fascina porque nos hace poder apreciar de una manera más contemporánea el mensaje que se trajo para nosotros. Amén. Recuerden, amados, que las Sagradas Escrituras, escuchen bien lo que voy a decir. Y lo voy a explicar para que no digan qué dijo. La palabra del Señor no se escribió para nosotros. Se escribió por nosotros. ¿Entendió? La palabra del Señor no se escribió para nosotros. Se escribió por nosotros. Bueno, ¿por qué? Porque cuando fue a Jeremía, le escribió al pueblo de Dios en la época de Jeremía. Cuando habló a los filipenses, se le escribió a la iglesia de Filipenses. Pero, esa palabra vino ungida e inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y los principios de la palabra siguen permanentes a través de los siglos y de los siglos y de las generaciones. Esa palabra sigue siendo viva y es eficaz. Mi alma te alaba, Jehová. Es lo único que tú y yo tenemos para continuar nuestra vida. Es esa palabra. Pero, quiero que la puedas ver de esta manera, ¿no? Mis planes no son vuestros planes. Yo no sé si en el Nuevo Testamento usa la palabra mis pensamientos, ¿no? Pero, la palabra que se utiliza ahí en el original hebreo se quiebra en su raíz etimológica. Se refería a algo mucho más que un pensamiento. Es, yo tengo un plan para tu vida. Y eso se acomoda más a nuestro lenguaje contemporáneo. So, mis planes no son vuestros planes. Mi proyecto no es vuestro proyecto, dice el Señor. Cuanto más se alza el cielo sobre la tierra, así se alzan mis proyectos sobre los vuestros. Y así se superan mis planes sobre vuestros planes. So, esto nos da a nosotros la idea que Dios tiene un interés sobrenatural en toda mi vida y en lo que acontece en mi vida. Que yo no estoy al barco a la deriva, sino que hay un perfecto plan de Dios para mi vida y para tu vida. Ahora bien, vamos a ver algo que es un punto que quiero que nosotros miremos. Y es que el poder de Dios es el lugar conveniente para continuar, para confiar en tu futuro. Si yo quiero que todo esto que te he mencionado pueda ser una realidad en mi vida, yo te necesito entonces saber de qué manera puedo yo alcanzar ese momento de Dios. De qué manera puedo yo alcanzar ese lugar en el cual yo pueda moverme y pueda navegar en medio de las tribulaciones, de los obstáculos, en medio de todo ello. Puedo yo navegar conforme al plan y la voluntad de Dios y la dirección de Dios de manera tal que yo tenga éxito en poder creerle al Señor y recibir de parte de Dios lo que Dios tiene para mí. Bueno, pues entonces, amado, el poder de Dios, ese es el lugar conveniente para tú confiar en tu futuro. ¿Me entendió? Mi futuro descansa en un aspecto y es en el poder de Dios. Gracias, brother. Gracias. Los demás se enteran al rato. Al rato les llega. El poder de Dios, amado, el poder de Dios es lo más importante. Es el lugar, es el lugar conveniente para confiar tu futuro. Todo lo que en mi vida descansa, descansa en el poder de Dios. Todo lo que va a suceder mañana en mi vida, descansa en el poder de Dios. Todo lo que va a suceder en mi vida el año que viene, descansa en el poder de Dios. Todo lo que va a pasar en un rato en mi vida, descansa en el poder de Dios. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Sabes por qué? Porque es lo único que me puede sostener a mí. Ahora bien, yo quiero que nosotros veamos esta porción. En Hebreos 11, capítulo 17, versículo 17 al 19, dice la palabra, Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito. Ahora, yo quiero que tú mires esta primera. No, dale para atrás. ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Por la fe. Abraham, cuando fue, ¿cómo? ¿Cómo? Ok. ¿Qué tenía él antes de la prueba? ¿Qué tenía antes de la prueba? ¿Qué tenía antes de la prueba? Por lo tanto, porque tenía fe, fue? Ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. En esta porción, lo que te está diciendo, el escritor de Hebreos está tomando una porción extraordinaria. Que nos está a nosotros enseñando una lección aquí extraordinaria. Nos dice, mira, Abraham, Abraham fue probado. ¿Sabes por qué fue probado? Por la fe de Abraham fue lo que permitió que saliese hacia adelante. Él enfrentó la prueba. Él tenía fe. Y a él, el Señor le dijo, tú vas a ser el papá de nación grande. Tú vas a tener tantos descendientes como la arena del mar. Ah, ¿cierto o no es cierto? Y la primera prueba de fue, fue que cuando miró para el lado, ahí estaba su esposa, esbelta, joven, de setenta y pico de años. Y cuando se miró a sí mismo, él, no se crea que era un nene tampoco. No. No. Pero Dios dio una promesa. ¿Y tú sabes por qué? Porque esa promesa de Dios, cuando Dios le dijo a Abraham, tú, esto es lo que va a pasar en tu vida. Mujer ya está viejita, ya está, ya no puede dar, ya es barren, como le llaman en inglés. Ya no puede dar nada, no puede hacer nada. Cuando le dijo eso, él estaba mirando el nacimiento de una nación. Él estaba viendo un Israel. Él estaba viendo Jerusalén, su capital. Él estaba viendo al hijo del Dios viviente subir a la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Él ya lo estaba viendo.